Formando parte un poco también del festejo por el ascenso de Rivadavia. Sí, sí, la verdad que muy contento por todo lo que se logró y contento por los chicos por el esfuerzo que hicieron para llevar a Rivadavia otra vez donde se merece. Además que vos también fuiste parte de esto cuando Rivadavia descendió, también estuviste acá, te comprometiste, estuviste con el club, a muchos de los pibes los conocés y hasta los tuviste en esos partidos que jugaste como compañeros. Sí, sí, obvio, la mayoría son los mismos, así que bueno, por eso, creo que ellos tienen una alegría doble por haber logrado el título, así que bueno, espero que haya salido un lindo espectáculo que era lo que queríamos. ¿Quién insistió más? ¿Caco o Fabio que vinieras hoy? Porque siempre están ahí. Los dos, los dos, los dos siempre tratan de que hagamos cosas por el club y bueno, de a poquito vamos a tratar de ir terminando los vestuarios que tanto esfuerzo nos está llevando, así que ojalá que antes de que arranque el campeonato podamos terminarlo. ¿Es un poco la idea, es un poco el proyecto finalizarlo antes? Sí, sí, la idea es duro porque bueno, las cosas nos han aumentado mucho, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir terminando. ¿Y se abre también una puerta hoy quizás en esta relación Boca-Rigabia, digo, jugadores y demás, puede ser? No sé, por ahí en un futuro, hoy no te puedo decir nada, pero nunca se sabe. Roló, hablando un poquito de Boca, ¿cómo ha sido tu semestre en este 2016 con la reserva? No, sí, sí, bien. Hemos terminado en la cuarta posición con muchos chicos jóvenes que han debutado, que hemos tratado de darle partidos de reserva, así que tratando de seguir este semestre que sigue para terminar de foguear a los jugadores. Que es un número importante seguramente. Sí, 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 es un número importante, pero bueno, de a poco se va logrando. ¿Y cómo es el trabajo con los mellizos? No, bien, bien, cada uno tiene su manera en su lugar, cuando ellos precisan algo, yo estoy, así que muy bien. Con Hugo no te vamos a preguntar porque... ¿Con qué? Con Hugo, Ibarra. No, estamos con Huguito acá, tratando de hacer las cosas bien. Y la última está relacionada a Rivabia, ¿para qué crees que va a estar Rivabia en el Federal? No sé. Por lo que has visto hoy, por lo que estás enterado, porque de alguna manera siempre te están... Así que tiene un buen equipo, con un par de refuerzos más, le pasa que hay que ver también con quién toca, quién se queda, después no se sabe nada de qué va a pasar después de esta intervención, así que vamos a ver lo que pasa.